El año pasado, en el mes de julio, presentamos y comenté que iba a ser un programa especial para no quedarse, el PECA. Pero bueno, como continuamos en la misma situación que el año anterior, pues hay que volver a hacer el PECA. ¿Y el PECA qué es? Pues es un plan extraordinario de cultura en acción. ¿Y por qué lo hacemos? Pues bueno, porque hay que apoyar a los artistas, sobre todo a nuestros artistas. ¿Cómo lo vamos a apoyar? Bueno, pues creemos que el sector cultural actualmente es el sector más tocado en esta crisis sanitaria, donde trabajan alrededor de él muchísimas personas. Y luego, además, también vamos a apoyar a los pueblos, que indudablemente el año pasado estuvieron sin fiestas y llevamos la misma perspectiva en esta ocasión. Bueno, creemos que el sector cultural, como bien he dicho, es un sector que lo está pasando muy mal. Muchos de ellos viven solamente de esto. El año pasado, pues, perdieron unos 50 o 60 bolos. Hablé con varios artistas y perdieron bastantes bolos. Algunos de ellos solamente viven, como bien he dicho, de esto. Como bien sabéis, se ha podido utilizar remanentes del año pasado y, bueno, se ha ampliado en otras áreas, pero desde luego en la nuestra, en el sector cultural, se ha dado una buena inyección. Creo que es un sector que nos ayudó muchísimo el año pasado en el confinamiento, que estuvieron en los balcones y en las ventanas ayudándonos un poquito a pasar esta pandemia. Estuvieron trabajando totalmente gratis y nos estuvieron acompañando y creo que es el momento de compensarles. Voy a leer una cosa que me ha parecido muy interesante, que la cultura es un sector que es seguro y el tema de la cultura es segura, pues, se ha demostrado ciertamente cuando Sanidad solo ha recibido de las comunidades autónomas un 0,01% del total de contagios en actos culturales. O sea, que es uno de los sectores, creo, más seguros y no tenemos que tener miedo a ir a ver espectáculos de cultura. En el mundo rural, digo yo siempre, y es verdad que cuesta un poquito más el poder llevar la cultura, pues, porque no tenemos los, para empezar, los espacios adecuados para ver ciertos tipos, a lo mejor, de espectáculos. Entonces, con esto, bueno, se ha adaptado un poquito a estos momentos, ¿no? Se pueden ver espectáculos de calle y exactamente igual que puedes ver en la ciudad, no en Huesca, sino en cualquier Zaragoza o en cualquier otro sitio. Entonces, bueno, supone un poquito también, creo yo, el, a ver, ahora estamos muchos todos con el tema de la pandemia, ¿no? Ese rato, yo el año pasado que estuve en muchos espectáculos, es verdad que ese rato no te acuerdas de la pandemia. Entonces, bueno, también un poquito distraes un poco a la gente también, creo yo, que, y bueno, indudablemente la cultura también es algo importante y que en el mundo rural está muy bien también el poder tenerla.